Hámsters, gerbos, gallinas y hasta caballos podrán obtener su CURP en la Ciudad de México. El Registro Único Digital para Animales de Compañía, conocido como RUAC. Para aquellas especies de animales, no humanos, que tienen una interacción fuerte, consolidada con los seres humanos. Viven bajo su resguardo y tienen de alguna manera una convivencia en un sentido recíproco. Y hay otro grupo clasificado internacionalmente que se llama Animales de Compañía No Convencionales. Esto quiere decir especies de roedores como hámsters, gerbos, ratitas, ratones, aves de compañía. Los requisitos son ser tutor responsable del animal de compañía y tener a la mano sus datos médicos y fotos. Es gratuito, es sencillo y está usted garantizando jurídicamente que usted es la familia de ese animal. Y ante cualquier evento jurídico, la ley lo va a proteger a usted y al animal a través de ese registro. Ese es el espíritu que perseguimos ahora. Además de que nos va a permitir fines estadísticos. Para hacer el registro, hay que seguir los siguientes pasos. Registrar nombre, apellido, correo y generar una contraseña. Luego de recibir confirmación y liga de acceso a la plataforma, es necesario capturar los datos del tutor responsable y del animal de compañía. La plataforma verifica información y genera la credencial digital con la clave única de registro para su impresión. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el RUAC solo busca el bienestar de los animales de compañía. No es algo punitivo, ni persecutorio, ni recaudatorio. Es sobre todo un tema de cultura. Paola Olivares, 1TV Información Útil.